¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos otra vez aquí en un nuevo capítulo de Conversando con la Música. En esta ocasión lo quise hacer algo especial porque tenemos un invitado especial, mi hermano Jorge. Y como les había comentado la semana pasada, tenía pensado hacer una segunda parte de lo que son las Biopics. Ya que este tema es muy extenso. Y pues aquí mi hermano Jorge es un ferviente apasionado del cine y de la música. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Pues aquí saludándolos a todos. Ya tenía ganas de venir a este programa y por fin se me hizo. Y sí, fíjate que las Biopics, o sea, en sí yo soy fan del cine, pero creo que mi género preferido son las Biopics y las de terror. Aunque hay unas Biopics que parecen de terror. Por lo mal hechota. No, por lo que se revela de los artistas, cabrón. Ah, está fuerte. No sé si has visto la de... Sí, creo que esa me la recomendaste tú hace mucho de la vida de los de Moodley Crew. Ah, sí. ¿Cómo se llama esa película? No me acuerdo. Dirty, ¿no? Dirty, ¿de sucio? Sí. Sí, no, y sí hace honor a su nombre porque sí, la película revela varias cosas y no nada más de ellos, de los que salen. Por ejemplo, ya ves que también interpretan ahí a Ozzy Osbourne. Sí. Y sí hay unas escenas como medias fuertes ahí, medias ahí. Bueno, es que, este, acuérdate que tratan de retratar lo que fue este personaje. Bueno, lo que es todavía, todavía vive, yo ya lo ando matando. Lo que es este personaje, lo que representó para el mundo del heavy metal, no solamente por su música, por sus composiciones, sino él en sí como personaje, Ozzy Osbourne, lo que representó como influencia en el heavy metal, posiblemente era alguien, o es alguien demasiado intenso. Y pues tratan de reflejar parte de eso en la película. Aunque de repente, yo he escuchado opiniones, no sé si hayas visto tú, que lo critican mucho. Como que, no, pues es que está muy exagerado. O hay algunas que dicen, no, pues es que está muy rosa. Realmente así no pasó. ¿La película? Ajá. Bueno, o sea, es que sí, la parte de ellos, como todo, ¿no? De que vienen de abajo, le echan ganas y luego ya se hacen famosos. Pues esa parte sí se ve un poquito rosa, a lo mejor, porque es la misma historia. Va a salir una biopic de algún artista, ya sabemos que viene de abajo, que va a luchar para, que nadie va a creer en él, que va a luchar, que va a conseguir un contrato con una discográfica y luego ya va a llenar estadios. O sea, siempre, ya sabemos. Y luego va a caer en la drogadicción y luego va a, este, como va a sufrir una, no sé, epifanía o no sé cómo se diga. Y luego vuelve a repuntar y termina glorificado. O sea, todas las biopics hablan de lo mismo. Todas son así, ya sabemos, o sea. Pero creo que también tiene algunas escenas fuertes, como la participación de, del personaje de Ozzy Osbourne. Y sí, es como, era como el mesías de los rockeros, ¿no? De los 70, ¿no? Sí, del heavy metal, inicios del heavy metal. Pero es muy buena la película, me gustó mucho. Sí, en actuaciones, ¿cómo la viste? No, 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 está bien. En la actuación está bien, ¿no? Es, sí, una parte donde el, el cuate que es el, como el que le dicen que el de la anciana, el rockero. O sea, sí tiene algunas cosas como actuadas, eh, un poquito, no sé si comercial sea la palabra, pero, o rosa, como bien dices tú, pero, pero sí, este. No, pero está bien la película, o sea. En general, bien. Sí, en general. Ahora, también hay otro tipo de películas como, o sea, biopics, pero que son un poquito más, eh, no tan rosas. Por ejemplo, ¿cuál será? La de, la que hicieron de este, Bob Dylan, no sé si te acuerdas. Ah, la que hizo Richard Gere. Richard Gere, sí, pero, pero Bob Dylan es una mujer. Ah. No recuerdo la actriz, la vi hace un día. Kate Blanchett, creo que es Kate Blanchett. Sí, se me hace que sí, pero. Ganadora del Oscar, por cierto. Ajá, y lo que, esa película la vi cuando salió, ya nunca la he vuelto a ver, la voy a buscar, y este, creo que la tengo por ahí, pero, esa película sí está como rara. Ajá. O sea, sí, es un poquito no tan comercial. Como que quisieron abordar, eh, desde la perspectiva, o desde la mente del propio Bob Dylan, ¿no? Ajá, sí. Y pues Bob Dylan era una persona tan delgada, y así que la, un hombre como que no, lo interpretó una mujer, es lo que se me hizo curioso. Ajá, también muy interesante esa biopic. Ah, no, todavía estaba joven. Sí, ya. Todavía estaba fuerte. Sí, o sea, sí, ya delgado, pero pues ya con pancita de don. Sí. Pero igual. Este, fíjate que yo me estaba acordando ahorita la de los Beach Boys. No me acuerdo cómo se llama la película. ¿Cuál? La... La biopic. Sí, hay dos biopics de los Beach Boys. La más nueva. Creo que es del 2014. Ah, que sí, es la mejor esa. Es que hay una película más vieja, no sé de qué año sería, me imagino que es como de los 80. Ajá. La que vi, y esas se hacen referencia a cuando los Beach Boys conocen a Charles Manson. Ah, ok. Ya ves que Charles Manson se metía así como en la casa de los famosos. Él quería ser rockstar. Ajá. De hecho, dicen que no era mal músico ni compositor. Ah, o sea, tenía talento. Sí, se defendía. Y entonces, este, se metía ahí a la... Love Mercy. Ay, perdón. Love Mercy. Love Mercy. Sí, me comentabas. Esa es la nueva. Ajá. Y la, la, pero la primera, de los 80 o 90, tratan más ese tema como de grupo. Ajá. Y este, se ve que interpreta, ahí sale el personaje, sale Charles Manson, o sea, lo interpreta, ¿verdad? Y todo el relajo que hizo ahí, pero esta de Love Mercy. Love Mercy. Trata más sobre, en específico, de Brian Wilson. Ajá. Y que sufre su esquizofrenia, o no sé qué, ya ves que tiene algo. Sí. Hasta la fecha, él está medicado. Sí, se ha tratado, sí, ¿verdad? Ah, como clínicamente, ¿no? Con psiquiatras y cosas así. Sí, y ahí lo interpreta este... Paul Dano, no, ¿verdad? Dano. John Cusack. Ah. John Cusack. Sí, sí, sí. Ajá. Y él, este, pero hace muy buena interpretación de, de este Brian Wilson. A pesar de que, bueno, en 2012 se interpreta como un papel medio cómico, ¿no? Sí, es que te salen dos actores ahí, sí, porque el que la hace de Brian Wilson, joven, es uno, y luego el de 2012 es otro. Sí, ya como, ya más grande, ¿no? Sí, sí, ya más grande. De hecho, John Cusack, el que sale en la de 2012, también tiene una película que, basada en un libro de Stephen King, de terror. Es como de una, la habitación, no sé qué, tiene el número. Sí. Es muy buena esa, esa película también. ¿De qué año, más o menos? Esa debe haber sido como del 2006. Ay, no sé, ahorita buscamos el... Ah, todavía más, más vieja que la de... Sí, fue primero que el 2012, creo. Y después sacó una de, de unos zombies también. Ajá. Este, este mismo actor. Pero, el, el, Paul Dano. Ajá. No, sí es Paul. Paul Franklin Dano. Ajá, él, él sale de Brian Wilson, de joven. Sí. Entonces, él tiene, se me hace muy buena la actuación de él. Tiene muchas películas buenas, pero en cuestión de biopic, esa es, esa es bastante, bastante buena. Es muy buena, ¿verdad? O sea, porque maneja estos matices. Yo en el capítulo anterior, yo mencionaba que a mí me gustaban las biopics que manejaban este tipo de matices, que no solamente se enfocaban en el puro melodrama, o en el puro drama, o en la pura comedia, o en esta narrativa que decíamos al principio, como ya muy trillada, de que van, vienen desde abajo, sino que manejaban todo este tipo de matices más, pues yo le llamaría como más realistas, más apegados a lo que vive la persona, ¿no? Sí. Que es lo, lo importante de las biopics. Ahora yo me acuerdo de otra, apenas ahorita me estoy acordando, de la de los Carpenters, de los Carpenters. Esa también es como de los ochenta, ¿no? Sí, ya es vieja. Sí, la vida de Karen Carpenter se llama esa película. Así se llama. Aquí, pero creo que sí se llama originalmente así. Sí. Es que sí, igual que la de Brian Wilson, o sea, si te acuerdas, bueno, volviendo atrás un poquito a la de Brian Wilson, también se refleja mucho de su parte joven, su genialidad. Es que es uno de los genios de la música de los sesenta, pero cuando se ve de grande, ya se enfoca a su enfermedad. Ah, sí. Pero ya ves que dicen que a veces los genios, de hecho, el eso de que se, que se olvida la memoria, dicen que entre más inteligente seas, más te afecta el Alzheimer. Es como más propenso. Es más propenso, o sea, también es raro eso, o sea, es que el cerebro funciona de unas formas que todavía no descubrimos. También hace poquito vi en TikTok donde decían que los artistas, de hecho lo compartí, decían que los artistas, o la gente que se dedica al arte, ya sea música, pintura, lo que sea, son más propensos a sufrir depresión, depresiones. Sí, me imagino que por las altas y bajas de las emociones, ¿no? O sea, también es más común. Sí, yo creo que, pues sí, son gente que es más sensible a todo tipo de emociones, o sea, reaccionan a lo que hay a su alrededor de una manera un poco más sensible que otra gente, y eso es lo que provoca, bueno, es lo que comentan en ese estudio que revelaron en TikTok. Fíjate que sí, sí le vio sentido, quizás también tenga algo que ver con la adicción a las drogas, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando eres, cuando es una banda como Mutli Crew, volvemos a lo mismo, o sea, Osborne, pues es como que esa es parte de ser rockstar, ¿no? Como que tengo que experimentar esto y esto otro y así. Sí, pero cuando, ahorita que mencionas lo de Karen Carpenter, que no eran rockstar propiamente, ellos más bien no es tanto por eso, por ser rockeros y que quieren experimentar, sino caían en las drogas, porque ahí se ve en la película que no nada más Karen caía, también Richard Carpenter. Le entraba. Sí, de hecho creo que él era más, pero es por eso, no es porque sean rockstar, sino porque también un día, o sea, pongámonos en contexto, un día tienes un concierto llenas, no sé cuándo, 20 mil, 40 mil personas. A la otra semana no tienes nada, o nadie te marca, nadie te habla y estás así como que, ay, ¿cuándo hay trabajo otra vez? Y vuelven a la gira, imagínate un año de gira y luego un año sabático. Yo creo que eso son los altibajos emocionales que tienes, ¿no? Como que hay un año seguido, todo mundo queriendo hablarme, queriendo estar conmigo, y después un año que nadie, si necesitas descansar, pero ya después dices, ya quiero regresar a trabajar y ya de sentirte tan querido, después tienes que ser muy maduro, ¿no? Entender que esto, la fama es pasajera, ¿no? Yo tenía una teoría al respecto de eso que mencionas, que los artistas o las personas en general no estamos diseñados como para ese tipo de vida, como que sí por las altas y bajas de dopamina, que es la hormona de la felicidad y todo este tipo de emociones, todo esto que químicamente está sucediendo en nuestro cerebro, como que el ser humano ha propiciado, entre otras muchas cosas, el ser humano se ha propiciado este tipo de padecimientos porque no es normal, no solamente lo de las emociones, sino que vamos a ver cuestiones de salud, las desveladas, la exposición exagerada a tantos decibeles del sonido, entonces pues deriva en muchas cosas, yo creo que sí por eso mucha gente cambia su carácter y muchos de ellos caen las drogas y pues terminan pues yéndose, ¿verdad? Sí, a lo mejor, claro, las drogas son su forma de sobrellevarlo, siempre hay opciones pero pues es lo más fácil a lo mejor, pues es lo que decía Michael Jackson que también ahorita tocamos el tema de la biopic que se está haciendo sobre él, él decía que los conciertos le gusta, lo único que le gustaba de las giras es el trato directo con los fans, pero todo lo demás no, decía que para él, de hecho desde el 88 se andaba retirando de las giras, pero la disquera, la misma Pepsi, o sea, seguían presionando, ¿no? Quería aplicar la de los Beatles. Sí, de hecho sí, quería hacer películas, pero pues bueno, quería hacer otras cosas, pero ya giras no, desde el 88 anunció y pues nunca se retiró, dio giras hasta que se murió, pero él decía que era eso, la adrenalina, después de que la adrenalina estaba todo, sales del concierto, llegas al hotel y no puedes dormir. Sí, no, te estás acá. Tienes la adrenalina y ¿qué hacía él? Calmantes. De ahí ya sabemos todos que eso fue su peor decisión, los calmantes, ¿no? Como dicen las viejitas, su cruz. Esa fue su cruz, los calmantes, desde muy joven hasta que, y fue por eso que, por no poder dormir precisamente. De hecho hay una, en una entrevista hay un comentario chusco de él, ¿no? Que tú habías comentado hace mucho y poco, hace poco lo vi en TikTok también, que decía que, que él decía que no, que odiaba las giras, y el que le estaba entrevistando le decía, no puedes decir eso. No digas eso porque la gente va a pensar, porque ya ves como, fíjate en esos años, solo imagínate ahorita. No, no se le puede escapar nada. Sí, la gente es bien, pues alguna, ¿no? Toda un poquito delicada, ¿verdad? Pues sí, o sea, es la verdad. Tienes derecho a decir, no me gusta esta parte de mi trabajo. Sí, claro. Oye, pero la gente llena los estadios, puede haber, está perfecto, o sea, qué bueno, por algo lo hago también, pero si tienes derecho a decir, sabes que no, y no se está ofendiendo a nadie, ¿no? Pero pues bueno, hay que, eso es otro punto, ¿no? Total. Hay gente que, que se molesta por todo, pues siempre va a haber, y pues nunca vas a tener contento a todo mundo, ¿no? Sí, ¿no? ¿Tú qué expectativas tienes con la biopic de, del rey del pop que va a salir? Híjole. Eh, pues, vi los avances de los ensayos de, ¿cómo se llama el sobrino de Michael? Jafar. Jafar Jackson. Que creo que es hijo de Jermaine. Y pues, no sé, a reserva de lo que te opines, yo más bien lo veo como que se parece a Bruno Mars imitando a Michael Jackson, que al propio Michael, que es su, su tío, ¿no? Fíjate que sí, o sea, salió una, salió una foto, tiene días que salió, eh, de Jafar interpretando a, a Michael con, con la canción de Men in the Mirror, como se vestía él en, en los conciertos. Sí, sí, lo vi. El artuendo. Y los comentarios todos han sido positivos, que hasta había uno, alguien que dijo, no, no es Michael Jackson, es Jafar. Yo lo vi y dije, pues, no sé quién es, o sea, Michael no es. Pero no se tiene buenas, o sea, no quiero hablar mal, o sea, sé, sé que la película quizás va a ser la mejor biopic que se ha hecho de él. Ajá. O por lo menos eso se, se dice, y eso esperemos. Pero, yo sí estoy con que, bueno, en mi opinión personal, eh, reproducir el rostro de él, por lo mismo, o sea, por dos cosas, por su anatomía tan, sí, creo que él tenía una anatomía como muy única, y súmale parte de la cirugía plástica. Ajá. Porque pues es una realidad, no hace falta, pero es una realidad que él tenía cirugías, varias, ¿no? No sé cuántas, pero sí eran varias. Era obvio, ¿no? Era obvio, entonces, este, si reproducir el rostro, a mí me hubiera, está complicado, yo creo que ningún imitador, hay imitadores que incluso no nada más bailan como él, sino bailan, cantan también, y lo hacen bien, no todos cantan, pero hay unos que sí cantan e imitan más o menos la voz, pero yo, en mi opinión, hubiera hecho algo con el, con el CGI. Mejor, o sea, reproducir. Con el Big Fake, que le llaman. No sé si a lo mejor vayan a aplicar eso, no sabemos todavía. Yo esperaría que sí, o sea, porque he visto algunas cosas que hacen y se ve muy bien, como cuando revivieron a Paul Walker en la de, no sé cuál entrega fue de las... De rápidos y furiosos. De rápidos y furiosos, o sea, no sé en cuál de todas, pero acuérdense que se murió, ya ves que chocó y se murió. Sí. Y para terminar la película lo recrearon, usaron a su hermano, que se parecía, y ya nada más cambiaron con el Deep Fake, el CGI, el rostro. Si Jafar tiene algo por tener, por ser su sobrino, está bien, ya nada más con el CGI no estaría de más. Yo digo que sí, digo, ahorita hay que aprovechar eso, ¿no? En años anteriores, pues no se podía hacer, y lo más que podías hacer era con caracterización de maquillaje, más o menos, pues darle el parecido. Sí. Como esa, yo comentaba la semana pasada la de Jackson 5 en American Dream, que fue donde falló un poquito en caracterización. Yo pienso que fue, ¿verdad? Ajá. Con el que, con el actor que interpretó a Michael ya de adulto. Sí. Pero, pero, de ahí en más, creo que la película, esa película, bueno, que fue película para televisión. Sí, para televisión. Ajá, sí, eso comenté la semana pasada y dije, no, la voy a arriesgar, no, sí, fue una película para televisión. Sí, la película para televisión, primera y segunda parte. De hecho, todas las biopics de Michael son, son para televisión, no existe ninguna en cine. Esta sería la primera que va a salir en cine. Ah, ya. Sí, sí, sí. Ahora, ¿tú qué opinas, o sea, en opinión personal tuya, que el director de esta película sea el mismo que dirigió Bohemian Rhapsody? Sí, es el mismo. Bueno, el que la terminó, ya ves que Bohemian Rhapsody tuvo dos directores. Sí, sí, sí. El que hizo la mayor parte creo que fue como el 70, 80%, no, ese no. El que la terminó, él va a ser el mismo que está dirigiendo la de Michael, según tengo entendido. Bueno, aunque haya hecho el 30%, pues él le dio el toque final, a lo mejor sí, sí tiene mucho que ver en el resultado final. Ahora, ¿por qué te lo pregunto? Porque, pues, Bohemian Rhapsody actualmente no goza de una muy buena reputación que digamos como biopic, ¿no? O sea, mucha gente dice, no, pues, mucho mejor la de Rocketman, aunque también tiene que ver por ahí el director. Ajá, sí, pues, está dividido las opiniones, ¿no? Con la de Bohemian Rhapsody, ¿no? Sí. Pero, bueno, a mí se me hizo muy bien. De entrada, la película se me hace muy entretenida, la recreación. O sea, sí faltaron detalles y precisiones, como The Jacksons in American Dreams, que hace, tiene un detalle histórico mal. Ajá. Por ejemplo, ponen que Michael nace en el 59 o algo así, cuando él nace en el 58. Bueno. Que entra los Jackson 5, bueno, hacen la, ya ves que ellos audicionan para entrar a la disquera que era, en ese entonces, la mejor disquera para la música negra, que era Motown. Ajá. Ellos hacen la audición, no sé qué año, pero está también mal el dato. Ah. Ahorita ya no recuerdo qué año ellos entran a Motown. Ha de haber sido como en el 68. Sí. Y debutan en el 69, sí. Ah. Y creo que lo ponen en el 67 o no sé, pero no me acuerdo, pero, o sea, como para dar a entender que Michael entró muy niño. Ah, ok. Te acuerdas que también mentían. Sí. También mentían, decir, Michael Jackson tenía 9 años, 10 años, no sé, realmente no, Michael debuta a los 11 años profesionalmente en los Jackson 5. Que de hecho ese dato sale en la película, ¿no? Sí. Que dice, pero si tengo 9 años, dice, y la, la, esta, Susan de Pasequilente, que interpreta Vanessa Williams. Eh, Vanessa Williams. Le dice, no, tú di que tienes 11. No, al revés, no, tú di que tienes 9. 9. Y dice, si yo tengo 11, no, tú di que tienes 9. Sí. Suena como más cool, le dice. Sí, es más para que la gente le diera más, o sea, vender más, ¿no? O sea, mira tan chiquito que está. De por sí ya 11 años estás muy chiquito, ¿no? Para tener esa carga de trabajo, pero de todos modos todavía suma, quítale dos años, ¿no? Para que se vea más impresionante, ¿no? Que eso ya, dependiendo del contexto socio-cultural, eso ahorita en vez de beneficiar perjudicaría mucho, ¿no? Sí, ahorita sí. No puede ser. No puede ser. Sí, sí, con eso. Y ya tienen más, este, la ley ya tiene más protegidos a los niños, tanto cantantes, actores y todo. Sí. Y creo que fake también le aplicaron algo así, ¿no? No, pero fake sí se pasó. No, pero fue la disquera también, o sea. Ellos fueron los que decidieron. Según cuenta ella, fue la disquera. Pero la bronca es que, es lo que te digo, la que se lleva todo la crítica fue ella. Pues sí. Cuando tú sabes que tú, más en los 90 no decidías tú. Ajá. Ahorita sí, en los 90 tú no decidías como artista. La disquera te presionaba. Y lo gacho que la responsabilidad no la agarraban ellos. O sea, decían, no, pues ya te atacaron a ti, tú, pues sabrás cómo le haces. Esa es la disquera. O sea, dices tú, no, pues ya cambió de ejecutivos. O ya cambió de, se vendió y cambió de dueño. Pero la disquera, el dueño, pues no, ya no está, ya no sabes quién fue. Entonces, el responsable sigue siendo el artista. Sí, pues sí. Y a la luz pública va a ser el artista siempre, ¿no? Sí, eso es lo malo. Sí. Pero sí, este, sí creo que debieron usar el CGI con la nueva biopic. A ver qué, esperemos. Fíjate que tú, la mejor hasta ahorita es la de Jackson en American Dreams. Es que yo creo que sí, porque sí está, tiene, te digo, volvemos, tiene este elementos de, de comer, porque está, de repente me da chistosa la película, tiene elementos de drama, como cuando los roban, que golpean a Joseph. Ah, sí. Tienen elementos de, pues de todo, ¿no? O sea, y a pesar de las imprecisiones cronológicas o históricas, que para mí eso no debería de ser tema, fíjate. No, 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 para que sea buena o no la película, no. Yo siempre pongo ejemplo la de, la de Mozart. Exacto. La de, la de Amadeus. Amadeus. Y sepa, de entrada, esa película no era, la intención no era reflejar la biografía, ni que fuera un documental. Estaba basada en una novela que, que extrajo, este, pues pasajes de la vida de Mozart y se creó una historia ficticia, digamos. También fue una obra, ¿no? Sí, o sea, también la interpretaron en el teatro. O sea, adaptaron a obra, no sé si en Broadway o en dónde, y después ya se hizo la película. La película en el 84. Pero a pesar de eso, independientemente de todo eso, los detalles cronológicos no deberían de ser tema para una obra cinematográfica. Más bien, pues la actuación, la, este, si va a ser de un artista, pues, que tanto pueda, que, que, que lo represente bien, pues. Entonces, yo también puse de ejemplo, no sé tú qué opinas de la de, de Diego Boneta, en la serie de Luis Miguel. Ah, sí, sí, sí. ¿Qué, qué opinión te merece esa serie? No, la primera temporada está muy bien. Ajá. Sí, obviamente ahí jugaron con el morbo, ¿no? O sea, siempre, desde que empiezas, ¿dónde está la mamá? Sí. Este, oye, Miki, ¿ya hablaste con mamá? Ya ves que decía este, el personaje que hace Juanpa Zurita. Ah, sí. O sea, ese es el trama, esa es la trama, digo. O sea, nosotros, bueno, a lo mejor como músicos o aficionados o así, nos interesa mucho otras, otras cosas. Sí, otro aspecto, cuando está en el estudio, cuando graba los videos. Sí, porque si te pones a pensar, o sea, dices tú, ¿dónde está la mamá? O sea, nunca han sabido dónde está, como por qué lo iban a explicar en la serie. Sí, no, claro. O sea, digo, ¿sabes qué? No lo explicó la PGR, no lo explicó nadie, lo explicó la serie de Netflix. O sea, pero la gente no se pone a pensar eso, la gente ve el morbo, ¿no? Claro. Y ellos saben, son unos genios, por eso fue tan exitosa la serie. Y no por nada, Luis Miguel, que para el 2010, 2012, Luis Miguel estaba medio apagadón. Sí, lo levantó la serie. Y después de la serie, ahorita, pues, ¿cómo está? Pero fíjate, ese es un punto bueno que tiene Bohemian Rhapsody, si nos ponemos a comparar. Ajá. Porque Bohemian Rhapsody tiene una parte muy comercial, dice, entonces, tiene imprecisiones de datos y cronológicas. Y aparte es muy comercial. Sí, 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 es un poco comercial. El personaje que hace de Brian May siempre tiene la misma cara y está así como que es como cómico. Hace un personaje muy acartonado, ¿no? Sí, muy acartonado. El que se la lleva, pues, es el personaje de Freddie Mercury, obviamente, pero, de todos modos, este, sí es un poco comercial. Ok, sí, igual que la de Luis Miguel. Digo, no estoy comparándolas, pero en este aspecto nada más. Ajá. Y, pero, Bohemian Rhapsody tiene un punto a su favor que otras películas no tienen, que es la recreación del concierto de... Del I-Bade, ¿no? Del I-Bade. O sea, todo el presupuesto, yo creo que se fue más allí. Sí, yo creo que sí. De hecho, fueron las primeras escenas las que se grabaron, fueron esas. Ajá, yo me acuerdo que la fuimos a ver al cine. Sí. Y, este, la gente, pues, le gustó la película y a los que a Beatles les gustaba, pero la gente que somos más fan de Queen y conocemos el concierto, eso es lo que es como un guiño. Sí. Y eso es lo que agradeces más. Sí. Que dices, o sea, a lo mejor otras personas van y les gusta, sí les gusta un 2, 3 de Queen y les gustó la película, pero ellos no saben qué tan cercano se recreó, qué tan bien se recreó. Ajá, es que, este, incluso los vasos de Pepsi. Sí, sí. Son de la época. O sea, e incluso mencionaban, ya algunos que hicieron reseña de la película en aquellos entonces que, y Pepsi no tuvo nada que ver en patrocinios ni nada con la filmación. Pero ellos pusieron la, o sea, con tal de recrear todo tal cual, el piano, o sea, el modelo del piano y todo tal cual como fue, así está puesto. Y fíjate que todos se parecen, sí se parecen. Pero yo diría que el que menos se parece es Freddy Mercury. Ya sé que se ganó el Oscar este... Rami Malek, ¿no? Sí, acabo de ver una película ayer de él. Ajá. Y este, y Denzel Washington. Está, es de intriga. Ajá. Está mi padre, te acuerdo cómo se llama. ¿Y cómo se te hace? O sea, él como actor. A eso iba, por eso, precisamente a eso voy. Porque es una de las críticas que tiene la película. Sí, o sea, creo que el Oscar era demasiado. Pero creo que el Oscar quedó un poquito altito, porque a lo mejor él se parece a Freddy Mercury por la boca. Yo pensé que, sí, yo pensé que le habían puesto algo de prótesis o igual si las tiene, no sé, pero en esta película de Denzel Washington, obviamente es otro personaje y él, este, sí tiene mucho esas expresiones. De hecho, la estábamos viendo y, o sea, es que se me figura que en cualquier momento, o sea, o sea, es que ya lo encasillamos a lo mejor en ese personaje, ¿no? Pero es que sí se parece, creo que él fue escogido para, para interpretar a Freddy Mercury, porque, por su parecido físico, más que por sus dotes actorales. Sí. Oye, este, ahorita me estaba acordando de la de los Doors. Ah, sí, la de Val Kilmer. Val Kilmer. Oliver Stone, creo que es el director. No recuerdo, pues, esa la vi hace muchísimo. Sí, ya es de los ochenta también. Es de los ochenta, sí. Este, fíjate que yo la veía en la tele, la pasaban, creo que en TV Azteca. Pues, obviamente, doblada al español y muy recortada, porque la película es larga, creo que dura como que dos horas y media, algo así. Ajá. Y, pues, realmente no me llamaba mucho la atención, además de que, honestamente, ahí la caracterización me pareció que estuvo muy deficiente, a excepción de Val Kilmer, que creo que más o menos a él le echaron ganas. Pero el actor que hace de Ray Manzarek y Robbie Krieger y este, no me acuerdo que se llama el matriz, o sea, me fue el avión del matriz. No, no recuerdo. Bueno, los del resto, los otros tres, se me hicieron como medio, como que ya no le echaron tantas ganas en la caracterización. Ajá. Igual se enfocaron más en, 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 en este, Jim Morrison, ¿no? Jim Morrison, ¿no? O sea, esa era la idea, ¿no? Sí. Como, igual acá a Freddie Mercury, ¿no? Sí, en sí, Val Kilmer es muy buen actor, o sea, pero, sí siento, yo también cuando la vi se me hizo un poquito rosa, como dices. O sea, un poquito, no está mal la película, pero en mi opinión está un poquito rosa. O sea, ya después, eh, alguien me la prestó y la vi ya completa y la vi en su idioma original y ya la vi como con otros ojos. Y dije, ah, es que realmente no es tan así como la veía yo de niño. Realmente sí tiene su, su, su chiste, su contenido. Sí está bien hecha. O sea, pero, pues, igual, este, no, es así como que mi, mi biopic favorita. Sí, no, de hecho, una de mis favoritas es la de, ahorita me acordé, la de Control. Ah, Ian Curtis. Que es la vida de Ian Curtis. Ian Curtis. De vocalista de Jodie Vision. Que también la mencioné la semana pasada, pero sí muy por encimita. Ah, pero tú sí la has visto tú, ¿verdad? Sí, sí, me la, me la prestaste. Hace mucho. Sí, este, se me hizo, yo lo que comentaba la semana pasada es que se me hizo una película que a mí me llegó por la enfermedad que él tiene. Como que me, me, me sentí un poco identificado. Sí. Pero, o sea, bueno, en general a mí se me hizo muy buena película, sobre todo porque no tiene este esquema rosa que este, este. No, 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 para nada. Trata, o sea, el enfoque, la visión de la película es desde otra perspectiva muy distinta y está muy bien hecha. De hecho, sí está como, como él era, como depresiva. Ajá. Ya ves que hasta está en blanco y negro, incluso la música. Él, creo, Ian Curtis era como depresivo porque él termina suicidándose, pero no tanto por su enfermedad, o sea, fue parte de, pero si no de todos los problemas que ya traía. Él se casa muy joven, se ve que él no era feliz en su matrimonio y este, se le sumaron muchas cosas, ¿no? Fue un cúmulo de cosas que lo brillaron. Pero la película es muy buena. Este, ahorita ya, bueno, biopics que van a salir igual que la de Michael Jackson, pues tenemos también la de los Beatles, ¿no? La tan esperada biopic múltiple. Sí, sí, sí. Va a ser como un multiverso, ¿no? Un multiverso. Un Spider-Man. Pues porque son cuatro películas, cada una enfocada desde la perspectiva de cada uno de los miembros, ¿no? Sí. ¿Cómo ves tú esa decisión que tomaron? ¿De hacer cuatro películas? Ajá. Pues, pues, es sacar más dinero, ¿no? También. Pero creo que sí, los Beatles sí necesitan en el plano artístico una biopic decente, igual que lo que se habla de la de Michael Jackson. Ah, sí. Eh, descontando en American Dreams los primeros, la primera parte, que es cuando barca de Michael de niño, está bien. La segunda parte, pues sí, le faltó. Se cae, ¿verdad? Se cae bastante y los Beatles, pues ya ves que había una de, fuimos a ver la de Nowhere Boy. Nowhere Boy de 2011 o 2010, por ahí. 2010, creo, por ahí de este, de este actor que sale en, en, en esta película de... Creerás que no lo ubico al actor casi. Sí, sí, no, pero, pero no se parece mucho a John Lennon. No, sí me acuerdo que... Es el de Kick-Ass. Ah. Es el de Kick-Ass 1 y 2, pero sí, este, la película es buena, es de las mejores que hay del, sobre John Lennon. Pero, pues, esperemos que Sam Mendes es el director de esta nueva... Sí, de la saga, ¿no? De la saga. Pues es que es una saga realmente, es una película, es una saga. Sí, yo creo que van a empezar con la de Ringo. Sí, pues sí. Y finalizan con, pues, obviamente con la de John Lennon. Con la de John Lennon, que siempre ha sido este, este, este integrante que ha manejado este, como yo siempre llamo, misticismo, no sé cómo llamarlo, esta, esta energía de, de ídolo, porque no todos los artistas pueden ser ídolos, ¿no? Creo que son pocos los que se han llegado a ese estatus de ídolos. Sí, sí, sí. Y creo que, no sé si sea por la manera como murió, la edad que murió, no sé, aunque no estaba, bueno, estaba repuntando, ¿no? Cuando, cuando lo mataron, estaba repuntando el éxito otra vez. Había tenido un receso, ¿no? De algunos años. Su esencia, más que nada, John Lennon, lo que hacía, ¿no? Su estilo, porque, de hecho, muere precisamente por ser ese ídolo. Sí. ¿No? O sea, pero sí, este, creo él desde el principio tuvo ese liderazgo, ¿no? Esa personalidad con la que todo, todo rockero se identifica. Sí. A pesar de que su música en sí no sea tan pesada, o tan rockera, vamos a ponerlo muy entre comillas, su actitud, lo que él reflejaba, sí es lo que un rockero busca. Yo creo por ahí, por ahí viene esa discusión de que lo consideran más rockero que Paul McCartney. En cuanto a la actitud, ya la música, estamos hablando de otra cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, y pues bueno, pues habrá que esperar hasta que salgan estas películas, a ver qué tal. Van a llover críticas, yo para mí van a llover críticas, a más no poder, porque estamos hablando de los artistas más, más alabados, más elogiados y de las biopic más esperadas del mundo mundial. Sí, 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 bueno, ya, ya este, sí, va a haber opiniones encontradas, yo también creo, porque ahí va a haber gente que va a estar a favor, no nada más de la película, sino porque es una película de los Beatles. Exacto. Y hay otra gente, pues como siempre, ¿no? Que siente que son sobrevalorados, ¿no? Sí, la controversia, van a ser artistas controversiales de aquí al fin del mundo. Sí. Y pues bueno, con esto cerramos el capítulo de hoy, el primer capítulo que lo hago en este formato pregrabado. Este, no se olviden suscribirse al canal, a todas las redes sociales, estoy como Master Sequence, y no se olviden de perderse cada capítulo de Conversando con la Música. Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta luego. hasta luego.